El presidente Arce en horas de la mañana en un tuit ha sostenido que debemos conformar una comisión institucional del más alto nivel que le dé una respuesta al país sobre la grave situación de violencia contra la mujer. Feminicidios, violaciones, crímenes graves contra ellas deben ser analizados dada la situación que se ha generado de susceptibilidad y de incertidumbre por actuaciones de los administradores de justicia, los jueces que estaban a cargo de velar por la seguridad de estas ciudadanas. En ese sentido, como presidente de la comisión de la ley 898, he convocado a una sesión de emergencia de la comisión el día viernes en horas de la mañana en la ciudad de La Paz, una reunión presencial, la comisión de la ley 898 la preside el ministro de Justicia y la integra el ministro de Gobierno, los presidentes de las cámaras de diputados y senadores y los presidentes del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, el fiscal general, el procurador general del estado y ello obliga a que esta comisión que está conformada por agentes estatales tenga también la intervención de funcionarios, perdón, de miembros, de organizaciones, de la sociedad civil, de ciudadanos que están trabajando en esta temática que puedan aportar al funcionamiento y a la transparencia de esta comisión. La comisión va a funcionar con el apoyo técnico del Servicio Plurinacional de la Mujer, del CEMUT, y con el apoyo institucional de todas las entidades del estado que la conforman para dar los resultados que el presidente exige en 120 días. Esta comisión, lejos de ser una comisión formal que pueda simplemente emitir datos estadísticos, va a tomar decisiones y determinaciones, pues representa al máximo nivel de la justicia. El presidente del Consejo de la Magistratura, el fiscal general y las demás instancias tendrán que, en la medida en la que se vaya descubriendo hechos irregulares, delitos o situaciones que merezcan una atención inmediata, darle toda la fuerza del estado a la presentación de casos y seguimiento de los mismos. Esto, reitero, debe ser en un ámbito institucional con respeto a la separación de poderes, la independencia de los jueces, la objetividad del Ministerio Público y el trabajo coordinado entre todas las instancias del estado. La situación del país no amerita ninguna politización, tergiversación o situación que pretenda sacar algún tipo de beneficio de cualquier tipo del dolor de las familias y de las víctimas. Este trabajo que es institucional debe seguir en un ámbito plural con el acompañamiento de todos los actores y quienes quieran ser escuchados van a ser convocados a la comisión, pues lo importante no es el debate político o quién debe realizar estas acciones. Convocamos a todos los actores políticos que se puedan sumar al trabajo emprendido de darle justicia a las víctimas en el país.